Es el gesto que no rendo Es mi forma de sentir Yo no entro en el fuego Solo por eso sigo aquí Yo no quiero traicionarme Ni a los pocos que creen en mí Mi firmeza es un desaire A la vida que me impone vivir Aún me arrastro al vacío De un sueño en soledad Aún me arrastro al vacío De un sueño en soledad De un sueño en soledad Ese gesto que no rendo Muy bien Chico, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video